Son seis de la mañana con treinta y ocho, usted nos está viendo en la inmensa cadena nacional de Willax Televisión, como es obvio, llegamos a todo el Perú, llegamos a Arequipa, llegamos a Pampacolca, que es, como saben los arequipeños, la capital nacional de la mantequilla. Eso es un dogma de fe, eso no es una opinión. Sin embargo, en Cajamarca dicen que también hacen la mejor mantequilla posible, en donde no hay discusión, Marcial Vileles, que el mejor queso de la historia del queso peruano es el queso cajamarquino, el mantecoso. No me vas a decir que no, Marcial, no seas queso. Seis de la mañana con treinta y nueve, cuéntamelo todo, Marcial. Muy buenos días, Fili Bater, efectivamente desde muy temprano para los amigos de PBO Digital, cuarto de la semana, hoy buscamos los precios en tiempo real en el mercado central, porque, Fili, te comento que en el mercado central se ofertan cualquier cantidad de queso, además de todas las clases. Por ejemplo, el queso ahumado se vende diecisiete soles, el quesito andino, chiquián, diecinueve, el mantecoso, ya lo dijiste, el cajamarquino, el mejor para untar dieciocho soles el kilo, el pari a diecisiete, además también las ricas aceituras van desde ocho, doce y catorce en las botijas. Y el chorizo se vende dieciséis, y además el jamón treinta y dos por kilogramo. Algo más para el desayuno, la palca fuerte se vende a seis soles con cincuenta céntimos. En abarrotes, encontramos el azúcar rubia a dos soles con veinte, arrocito a granel dos sesenta, la albergita partida cuatro con cincuenta, la leche está a tres soles con treinta, el tarro, el payar siete, el garbanzo seis ochenta, frijol canario ocho, y la quinoa se ha incrementado en un solo. Hoy se vende doce soles. En la zona de verduras, los precios se han incrementado, muy malas noticias para nuestras amas de casa que acuden al mercado central. Hoy la papa se ha incrementado hasta cincuenta céntimos por kilo, por ejemplo, la papita rosada se vende a dos soles con cincuenta, la blanca dos soles con treinta, la amarilla que se vendía hasta dos ochenta, esta mañana se vende tres soles con cincuenta, y la peruanita se ha incrementado a cuatro soles un solo kilogramo. Tanto el aguairo y guamantanga también subieron en un sol. De dos soles con cincuenta, hoy se venden a tres soles con cincuenta céntimos. El limón de igual forma. En el mercado central se vende limón tres soles cuatro y cinco un kilogramo. El ajo también se ha incrementado de precios de diez, hoy se vende a catorce soles, la yuca también a tres soles, la espinaca cinco, el maíz morado para la rica masa morra, cuatro soles, albergitas enteras verdes, seis soles. La yuca también subió de precio a tres soles el kilogramo, el tomate tres, y la cebollita se mantiene en dos soles con ochenta. En frutas, la papaya tres ochenta, la piña dos ochenta, el mango diez soles, el plátano de seda dos soles por mano, igual que el de isla. Además también la mandarí, la manzana roja se vende a ocho, la granadilla seis, la palta fuerte seis cincuenta, y las uvas van desde tres soles con cincuenta y siete. Va a depender de acuerdo al tamaño y calidad. En carnes de ave, sí, el pollo continúa en oferta. El pollo en el mercado central se vende, por ejemplo, seis soles con cincuenta helados por entero. Siete soles con veinte y siete con cincuenta, en algunos casos, el pollito limpio por presas para las amas de casa. El huevo se vende a cinco con cincuenta, la pierna también bajó de precio a nueve soles, la pechuga quince, además también la milanesa de quince bajó a catorce soles, y en gallinas también vemos precios reducidos. Por ejemplo, la gallina negra se vende dieciséis, la colorada bajó a doce soles, y la doble pechuga nueve soles con cincuenta céntimos, bajó tres soles el kilogramo. El pato se mantiene en trece soles con cincuenta céntimos. ¿Y qué pasó en carnes rojas? Encontramos el listec veintiocho, churrasquito veintiséis, ancochadito quince, o subuco dieciocho, la carnecita de cerdo va desde quince soles el kilogramo, va a depender del corte, y el carnero diecisiete con cincuenta. Finalmente, fila, el panorama comercial esta madrugada, en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, continúa incierto, pues la escasez y además también los sobrecostos alejan a los comerciantes que abastecen los mercados de la capital. Y obviamente las amas de casa no van a poder consumir el bonito, sobre todo que está por las nubes. Al por mayor se vende el bonito esta mañana nueve soles, el jurel muy pequeño cuatro con cincuenta, el filete de Merrusa subió a trece soles el kilogramo, la pota también que se vendía un sol cincuenta esta mañana aparece al por mayor a tres soles, la caballa increíble siete soles un solo kilogramo, la trucha trece con cincuenta, el pan manito chiri nueve, la pintadilla chica para hacer a sudada o frita desde diez soles, además también el manojito de chorros está un poco cómodo, por docena hemos buscado para hoy para la sama de casa al por mayor dos soles la docenita y los cangrejitos jaiba desde cincuenta céntimos por unidad. Hay también por ejemplo el langocido pero está a cuarenta soles y el calamar se mantiene en once también por kilogramos. Bueno, ya tenemos el catálogo de precios y ahora la sama de casa, ¿qué le recomendamos? Un precio, un menú económico y además también que sea nutritivo para los chicos de casa que están de vacaciones. Platito de entrada, una nutritiva sopita de chorros con cangrejitos reventados, pero esto va con base de chilcanito, lo máximo, Fili, te recomiendo a ti también y como platito de fondo suave, además también económico. Un delicioso estofadito de pollo va con papitas amarillas, ambos mejor. Y con que lo asentamos con un buen vaso de vitamina C a base de jugo de naranjas con temperatura al tiempo. Una recomendación final a la sama de casa cuando vaya a un mercado de su barrio o en cualquier lugar nunca compre productos de dudosa procedencia. No se olviden si los productos son envasados, fíjese en la fecha de vencimiento. Y en todo caso busquen una cacerita que le brinde la mayor confianza posible. ¡Suscríbete al canal!